Doña Rosa rifa, Rosy, ay, Rosy, pobrecita, no está soportando, lo siento. Oigan, y también vi un video de... Un video de Doña Rosa, la verdad, neta, 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 Doña Rosa se la rifa. Díganme si no nos entretiene, o sea, Doña Rofa, Doña Rofa. Doña Rofa, Doña Rosa, Doña Rosa se la rifa con su contenido que da, la neta, si no fuera por Doña Rosa, nadie lo viera, nadie lo viera. Sí se la rifa con los comentarios, o sea, sí les da a la gente como de qué hablar, ¿sí saben? Sí se la rifa. Doña Rosa rifa, Rosy, ay, Rosy, pobrecita, no está soportando, lo siento. Rosy no está soportando y no está soportando, y lo siento. Suena. Sí, no, no, es que yo la vi, le vi su cara, o sea, no está soportando. Ahí sí no puedo hacer nada, chicas. En serio, ¿eh? No. Ahí sí yo no puedo ayudar mucho, ¿verdad? No, Doña, rifa. Y no, chicas, es que no me hagan hablar, porque hablo mucha pendeja de ahí. Neta, yo a veces digo, ¿de dónde me sale tanta cosa? ¿Cuál es este mancha? Es este, chiquito. Doña Rosa, en serio, sus comentarios están, like, a veces, pero no siempre, a veces. Ya estoy como Doña Leti, a veces, no siempre. Chica. Les voy a decir un comentario que les va a calar, ¿eh? Rosy no, a Rosy no, no soporta. Rosy no soporta. No soporta que le digan que parezco más hermana de Jenny y yo que ella. Au. No soporta. Y yo amo a mis hermanas, yo no cambiaría por nada del mundo a mi familia. Dice Maya, ¿Lupillo dijo algo que te molestará? Eh, no, o sea, sí me molestó que, sí me molestó que dijera que si no hablo de él, no vendo. Eso sí. Lo de mano. Lo entiendo, este pobre. No. 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 Rosy no soporta y se sabe. Ay, qué rico está esa madre. Chicas, pues miren, como yo ya voy tarde a donde voy, ya no tengo tiempo de hacerme nada, entonces le voy a quitar la carne a este burrito. A ver, este pedacito de burrito que dejó mi hijo ayer. Y voy a comer carnita. Dicen, y yo no soporto rosy, ya sé. Dice, te llevas bien con chiquis. Fíjense que con chiquis, chicas, yo les voy a platicar algo. Yo tenía mucho que no hablaba con ella. Mucho tiempo, desde hace unos dos años, tal vez, que pasó algo con una demanda que yo tuve y estaban involucrando a chiquis en eso, que supuestamente yo le había dicho a chiquis que no trabajara con esa persona y esa persona estaba usando eso en contra de mí. Entonces chiquis se comunica conmigo y me dijo, sabes que yo nunca dije eso, eso es mentira, eso no está pasando, bla, 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 no, no, ya platicamos. Y ya, nada, o sea, tuvimos contacto ya después con Omi para unas cosas, unos emails que se ocupaban y ya. Luego después, yo chicas, miren, yo mi relación con ellos, yo cuando pasó todo lo de Gustavo y todo eso, yo me sentí con todos, que tal vez ese fue mi error porque yo me dejé llevar por cosas que me estaban pasando a mí. Y yo me alejé porque en ese tiempo ellos estaban muy unidos y yo me alejé porque yo sentía como que también ellos ponían una barrera con los hijos de Jenny como, como no sé, yo lo sentí, no sé si estoy bien o no, pero no nos pudimos acercar mucho en ese tiempo. Ellos sabían muchas cosas, muchos chismes, que Lupe, que esto, esto, entonces preferí yo alejarme un tiempo de la familia y yo no había hablado ya con ella y hace poco en los premios de la radio nos topamos en un restaurante y nos sentamos a estar juntas, platicamos, platicó, estaba mi equipo y el de ella y platicamos y todo y todo muy chido, chicas, o sea, nada, yo, chicas, miren, Jenny en su momento, Jenny, chicas, en su momento ella traía sus rollos, traía sus rollos, traía, traía sus ondas y tal vez yo en ese momento sí pensé más en, pensé más como madre que como hija, entonces yo traté de tener mi distancia, es un tema muy difícil, chicas, lo de Jenny y todo ese rollo y yo tampoco quiero como ya, o sea, yo ya no quiero llenar mi mente y mis cosas de, llenar mi mente y mis cosas de, de cosas feas, y me entró un mensaje de una amiga y me dice, ¿cómo vas? y yo dije, virguera voy, porque va a venir a Los Ángeles, y yo dije, voy a pensar que voy en camino y veo el celular, entonces, chicas, este, pues así, no, no quiero meterme mucho en los rollos de ellas, porque fue un momento, fueron pues cosas feas, tristes, y yo lo único que digo es si, si ella está aquí ahorita, chiquis, que viva su vida lo mejor que pueda, porque el pasado ya, o sea, si ella ya se liberó, qué bueno que habló, qué bueno que se liberó, o qué bueno que eso, y que dijo lo que tenía que decir, y ya que se libere de eso, o sea, ya, ya, y pues son cosas delicadas, chicas, que a mí no me gusta meterme en ese rollo, pero si yo me llevo bien con ella, o sea, yo no tengo ningún problema ahorita con ella de nada, sí me molesté cuando pasó lo del libro, porque yo traía un rollo, o sea, yo estaba bien en putada con todo, no me gustó, que, eso fue ya de lo de Gustavo, ya se había pasado, chicas, ya, dice, le sigue echando la culpa, no sé, no sé, no, yo, chicas, yo los rollos de ellas, miren, yo siento que hubo mucha gente involucrada en cosas que no debió, hubo mucha gente metida, que no debieron de haberse metido, y como yo les dije en algún momento, y se lo dije a Jenny en algún momento, no me gusta hablar de cosas de ella, porque ella no está aquí, pero yo en su momento sí le dije que tuviera mucho cuidado con las cosas que le estaban diciendo, porque a veces a uno le llenan mucho la cabeza de mierda, y eso no está bien tampoco, y ya, o sea, pero yo con chiquis me llevo bien, me caí súper bien, nos la pasamos a toda madre, estuvo muy, muy padre, nos tomamos unos tequilas, bien, nada de rollo, ella de hecho es este, es madrina de mi hija de peque, y Jenny era madrina del rey, entonces, pues ahí, ahí va todo. Dice, esta mujer, oh my gosh, me madaron un león, ay, nunca lo había visto, thank you, gracias, ¿quién me lo mandó? oh, thank you, dice, entonces chicas, pues no, o sea, ya, yo tengo muchos pedos con los míos, güey, o sea, como para andarme metiendo en otros pedos de otra gente, y otras cosas, chismes de otra gente, no chicas, ya, no, aparte ya también ya dieron mucho con ese chisme, ya 10 años, imagínense, o sea, ya hay que dejar descansar a Jenny con ese rollo, y hay que, que mi chiquis siga viviendo ya su vida, chicas, o sea, tampoco ya, ya no hay que, que meternos en cosas que, que ya fueron y ya, ya, o sea, ya, ¿qué marca es tu macha? dice chiquis, de que es madrina de, de, de bautizo, de, de eso, de bautizo, sí, de su madrina, pues cuando van y la presentan en la iglesia, que está chiquita, así chiquita, así de esa, igual Jenny del Rey también, dice, hola comadre, dice, entonces, ¿por qué sigues hablando? o sea, mi Rey, viví 16 años ahí, o sea, por Dios, obviamente, ¿qué quieres que esos 16 años que viví, con un Rivera, porque no viví con todos, que me cayó, güey, o sea, esos 16 años van a quedar extintos de mi vida, nomás porque este pendejo, ¿cómo te llamas? ¿cómo estás? A ver, este pendejito, ¿cómo está? A ver, tú, tú, dice, entonces, ¿por qué sigues hablando de ellos? Pedazo de mierda, sigue hablando, sigo hablando de ellos, porque yo viví 16 años, 16 años ahí, o sea, ¿tú qué pretendes? A ver, dime cuál es tu mejor, tú que eres bien inteligente, a ver, dime, ¿cuál es tu mejor, tu mejor salida? A ver, ¿qué debería? Una, quedarme callada, dejar que hablen mierda de mí todo el tiempo, y no hablar nada. Dos, porque ellos quieren yo borrar 16 años de mi vida, y dejar que hagan y deshagan con mi imagen, con mi persona, lo que quieran, o hablo, A, B o C, a ver, pendejo, dime, A, B o C, ¿cuál te gusta pasarlo? Porque tú eres un chingón, güey, tú te, se te sale humo del cerebro ahorita, porque eres muy inteligente, A, B o C, Jen, a ver, dime, A, B o, no, contesta, verga, porque ya te pusiste ahí, oh, thank you, no, a ver, ellos no hablan de ti, ellos no hablan de mí, sí hablan de mí, claro que sí hablan de mí, claro, claro que sí hablan de mí, claro que sí hablan de mí, nada más que muchos no tienen los huevos de hablarlo al frente al celular, como yo, usan a otras personas para hablar, a ver, ándale, Jen, dinos, A, B o C, chicas, opinen, ayúdenle a este pendejo a opinar, a ver quién gana, porque nomás dijo y se fue, te digo, no, no, te digo, A, B o C, chicas, a mí me encanta TikTok, me dan muchos regalos, chicas, en TikTok, gracias a toda la gente que me da regalos en TikTok, chicas, gracias a Glam, saludos también a mi amiga, gracias, chicas, chicas, dice, vengo a que echen chisme, a ver, ándale, qué pedo, ah, veo, sé lo que tú digas, mi hijo, porque tú eres bien inteligente, por eso estás, por eso estás comentando pura cosa coherente, yo no le sé al TikTok de esto del, hoy, gracias, andan con, andan con toda, dice, te admiramos, feliz domingo, saludos a Patricia, bueno, ya se fue, bye, oh, thank you guys, bueno, entonces, chicas, qué dijo, qué dijo, A, B o C, dijo, dijo Juan que te va a mandar la demanda, chicas, está bien, está bien que me la mande, no pasa nada, chicas, miren, yo les dije a ustedes, que, que yo no sabía de quién era, no sabía de quién era, entonces, está bien, no pasa nada, no pasa nada, son procesos legales que uno vive, y son consecuencias de mis actos también, yo debí de haberme, cerciorado, investigado, a ver, quién es, gracias a Dios, que ahorita no tengo absolutamente nada, no tengo nada, entonces, se van a tener que esperar mucho tiempo, a que, a que, no sé, a que les respondan algo, a ver qué pedo, no sé, gracias a Dios, chicas, miren, yo estoy, curada de espantos, yo, a mí, las, que un papel, que a mí no me asustan con nada, demanda, chicas, yo como les dije, mi abogado está en payroll, no es así como que mi abogado, voy a contratarlo para eso, es su trabajo, si me entienden, y si ellos creen que esa es la mejor opción, y es la única salida, verdad, o sea, me imagino que Rosy, pues como no soporta, ella le va a decir, Juan, ponla, pon esa demanda, porque dijo que no soporto, chingón, y se me apagó el TikTok, entonces, está bien, chicas, no pasa nada, ustedes creen que me andar muriendo por eso, claro que no, se me apagó el TikTok, chicas, se me apagó, espérenme, tenía un chingo de videos, un momento, bueno, se me apagó el TikTok, ni modo, sorry, dice que Juan, la va a demandar, porque, bueno, él dice que él quiere demandarme, o no sé, vi que tal vez me va a mandar un papel de una demanda, porque subí la canción, yo no sé en realidad en qué le afectó que yo subiera la canción, si esa canción no tenían ningún proyecto con ella, no estaban trabajándola, no estaban haciendo nada, no tenían planes de que la canción saliera, ahorita a lo mejor están facturando algún plan, ¿verdad? pero no tenían ningún proyecto, no veo en qué les afectó que la subiera, al contrario, yo pienso que hasta el juez les va a decir que deberían de pagarme algo por haberla sacado, pero it's fine, chicas, no pasa nada, se me cortó, porque se me descargó, aparte la canción esa ya estaba en YouTube, chicas, cantada por Lupillo también, o sea, no sé si la misma, porque yo ni sé de esas ondas, pero sí, no debiste subir la canción, pues si les dije que la iba a subir, no pasa nada, a mí me las mandaron, no pasa nada, no hombre, y si la vieja de Lupe supiera que hay canciones que le pone a él que me las daba a mí, se me hace bien estúpido, cuando una persona, cuando un hombre le dedica una canción a alguien, que te la dedican a ti, qué gacho, eso sí da pena, eso sí da vergüenza, ay, a mí mejor que no me dedique nada, si me van a andar dedicando canciones que le dedican a otra vieja, no, hay una canción que, y nomás puede que te calles el hocico a la verga, hay una canción que Lupe me dedicaba siempre, que se llamaba, me contagias, la cantó, cuando presentó a su novia, háganme el favor, de hecho hay una canción de Adriana Ríos, se las voy a poner para que la vean, se me hace bien curada, porque me acuerdo de esa vez que vi esa canción, ¿de dónde vas a sacar dinero por hacer más? exactamente, ¿de dónde chingados ando sacando dinero? ya me andan demandando, ando hasta perdiendo dinero por hablar, ando perdiendo dinero por hablar, yo no entiendo de dónde dicen ellos, ay, anda ganando porque va a andar, wey, ya me ha estado en una pinche demanda, me metí, hasta la cara me van a venir quitando, por andar de chismosa, hasta ustedes me van a dejar ahí un cuarto en su casa, hay una canción que se llama, me contagias, no, entre muchas, y la pusieron cuando presentaron a su novia, háganme el favor, aquí se las voy a poner, yo tengo una canción de Adriana Ríos, déjenme la escuela, vamos a chismear ahora sí, esto ya no es nada de, chicas, esto ya no es nada de, déjenme prender el TikTok, porque en TikTok son bien lindas, y las ando dejando fuera del chisme, si vamos ahora con Lupillo, pero este es puro cotorreo ella, o sea, sí es cierto, pero no es con fan de nada, de rollo, y no es del chisme que estábamos dando, dice, ¿por qué hablas tanto de ella? yo no hablo de ella, güey, yo la he mencionado cuántas veces en mi puta vida, unas seis, yo no hablo de ella, ella quería pedo, ella quería pedo conmigo, quería pedo, háganme el favor allá, o sea, qué clase, no, es que, no chicas, ya no quiero hablar, en serio, en serio, su mamá, fíjense, yo tuve un problema con Lupillo, no un problema, le hablé hace como dos meses, les voy a platicar, esa morra, yo no sé por qué siempre ha tenido pedos conmigo, la Giselle, después me di cuenta por qué, ellos pensaron, yo les voy a aclarar, yo no tengo rollo con nadie, con nadie, con nadie, y yo, entre menos, pedos tenga, porque, quería pedos juntándose con, sí, a de ahí, yo en realidad, no sabía, ni quién era, yo no sabía, ni de dónde llegó, no sabía de nada, 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 nada de ella, en ese tiempo, yo, mi hija estaba conmigo, fue, a mediados de la pandemia, y, no, mi hija no iba para allá, no iba para allá, no sé, no sé, eso ya es todo de ella, anyways, yo chicas, dejen, pongo en tiktok, porque no quiero que a las chicas se les vaya, dejen,